Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos Kimi Raikkonen ya tiene su automóvil de empresa y se trata de un Alfa Romeo Stelvio Veloce y bueno, como sabemos el corredor finlandés, campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2007 se decantó por el todoterreno italiano pero no es la versión Quadrifoglio y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, luego de que terminara la reciente temporada 2020 de Fórmula 1 los pilotos tienen tiempo libre para disfrutar en compañía de sus familiares y sus amigos además de desconectarse dando la importancia a sus aficiones personales en este sentido, el corredor finlandés, campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2007 o sea, Kimi Raikkonen sigue pensando en el mundo automotor y sacó unos cuantos minutos para configurar a su gusto el automóvil de empresa que ha recibido por parte de la firma italiana Alfa Romeo bueno, como no podía ser de otro modo, en estos tiempos que corren el piloto el piloto finés también sucumbió a la moda de los test UV y se decantó por el Alfa Romeo Stelvio Veloce como sabemos es una máquina que presume de una carrocería pintada con color rojo alfa con parachoques específicos en este acabado y unas llantas exclusivas bastante llamativas en la sección interior destacan sus butacas deportivas y el manubrio o volante como quieran decirle, en piel con levas de transmisión hechas en aluminio así como el sistema multimedia Alfa Connect Multitash con una pantalla que tiene 8,8 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas bueno, debajo de su capó se encuentra su bloque turboalimentado de gasolina que posee 4 cilindros y 20 litros como cilindrada que tiene como potencia 280 caballos y como par máximo tiene 400 nm este mismo motor va conectado con una caja de cambios de tipo automática de 8 marchas que trabaja en consonancia con el sistema de tracción integral Q4 de Alfa Romeo el cual puede llegar a transferir hasta el 50% del par motor hacia las ruedas posteriores con todo ello, este todoterreno italiano es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 5,7 segundos y tiene como velocidad máxima 230 km por hora en palabras del máximo responsable de la marca Alfa Romeo para la región finlandesa EMEA Arnaud Leclerc, esto fue lo que dijo al final de una temporada deportiva muy intensa es hora de desconectar y dedicarse a nuestros seres queridos y nuestras familias también este año Kimi junto con Antonio por supuesto nos ha ofrecido intensas emociones con eso hemos apoyado a Kimi durante todos los GP y haciéndolo a bordo del estelvio que Kimi ha configurado personalmente mientras esperamos con otra nueva y emocionante temporada de Fórmula 1 esto solo puede hacernos sentir más unidos y bueno, por su parte el mismísimo corredor finlandés también quiso comentar unas palabras y también justificar su elección después de esta intensa temporada 1020 es bueno volver a la vida cotidiana rodeado de mi familia sin embargo no quiero renunciar al placer de conducir y la elección del estelvio veloce 2.0 de 280 CV con tracción total Alfa 40 implica que pueda hacerlo con total seguridad incluso la nieve de Finlandia y con esto me despido, adiós, camifara, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!